¿Qué tal amigos? Llega el Día de Acción de Gracias y con él también llega el tan esperado Black Friday. Los saluda con mucho gusto Nitzia Chama y estoy aquí con mis amigos de tiendas Curacao y les quiero hablar de todo lo que están preparando para este mes de noviembre. Bueno, para comenzar les cuento que tendrán unas súper ofertas en Playstations, computadoras, televisiones y en todos los departamentos durante todo el mes de noviembre y por supuesto toda la semana de Black Friday que va desde el jueves 25 de noviembre hasta lunes conocido como Cyber Monday. Así que busquen su catálogo o también pueden encontrar todas las ofertas en línea en icurazao.com Recuerden que cada vez que compran en Curazao un porcentaje va destinado a la fundación para poder ayudar a nuestra comunidad. Así es, visita tu tienda Curazao más cercana o hazlo en línea en icurazao.com Compren, ahorren y ayuden. Y por supuesto que la familia Curazao les desea que pasen unas felices fiestas y un hermoso y feliz Día de Acción de Gracias en compañía de todos sus seres queridos.